Cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando Oye, Romina, amor, que yo te tuve, caray, cuánto te tuve, caray, cuánto te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz, volveré a un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya he nadado por ti, ya he nadado por ti, ya he nadado por ti Por lo que quieras tú más ver No es compasión de mi dulce Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver ¡Gracias!